Ya, ey Ja, ya Quimés, radio, ya Le llené la cara de Ali-Oli Me fui al Chotocho, me tiré un Mali Realiza, sangre azul y no soy poli Piso de gomitas, miniatura, marca Trolli En Orlando, we en Naganori Estoy switchando lanes como Tori Esencial como el Chimmy para el Chori En la casa blanca como Kori Plantas en el patio, muerden como en marío Platan automático, él es más rápido Plantas en el patio, muerden como en marío Platan automático, él es más rápido Hoy me lo llevo puesto, ey Fumo verde como pesto Me dice que soy la peste Nada que ver, le contesto Sábado temprano estoy, flácido domingo El beat me lo follo, voz flácido al pingo Ahora gano en dólares, sin ser gringo Estoy como Rocky en el ring Plantas en el patio, muerden como en marío Platan automático, él es más rápido Plantas en el patio, muerden como en marío Platan automático, él es más rápido La tengo re larga Más un mes, no me afeito la barba Siempre tengo el segundo de carga Quiero estar solo en el disco Salgas, ya Quiero donde pegarme en un reto que soy un medalist Estamos con el Kodi, fielos negros como regaliz Hago un M más y me voy a la mierda del país No vuelan así, le regalo una nueva nariz Plantas en el patio, muerden como en marío Platan automático, él es más rápido Plantas en el patio, muerden como en marío Platan automático, él es más rápido Él es más rápido Quiero ha, quinas, ya Ey, be wise, ya Ey, goi, ha Yo, yo